Las gaviotas también son de vacaciones. Bueno, acá ya están las famosas Strand-Kor. Strand viene a ser playa y Kor viene a ser canasta. Entonces imagínate, pero parece que no... Yo pensé que era una cosa que la usaba mucho, pero no tanto. Bueno, será porque hoy día no hay aire, no hay viento. Porque sí, mira, ves a mucha gente que está con sus toallas, están con sus sombrillas. Y acá hay una que está cerrada, ¿ves? Así es, tiene su silla, su cajita para sus cervecitas, su sombrilla y acá puedes abrir y cerrarla. Ahora, hay personas que las usan, como este caso, de los niñitos, que tienen sus juegos y todo. Entonces, algo realmente raro. Esto no existe en Sudamérica. Pero bueno, la gente lo usa y están acá felices. Sí, 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 sí.